En los finales, o si, las del Vida Marlon, aquí está la definición, esto pone el partido muy bueno. En el arranque del juego Rubín, espectacularmente, espectacularmente, Epprieto, no sé de a dónde agarró el resorte, pero se levanta y le pega de cabeza ahí de frente y le sale excelente el cabezazo, yo más bien creía que era Eric Torales quien nos tiene acostumbrados a ese tipo de cabezazos. Sí, la pelota bien puesta al área, una jugada y es Rommel Kioto, creo, sí, Rommel Kioto quien finalmente levanta y llega Rubín. Es que Kioto hoy se tiró un partidazo. Se jugó un muy buen partido Kioto, fíjate aquí, asistencia, tiene gol y aparte a él le cometen el penal, o sea, participó en los tres goles. Se perdió la ganga, Motagua, que le está dando dos por uno. Aquí va otra jugada, mira el pase que le ponen a Kioto, que la forma como llega, agarra ese Prieto, que ahí nomás saque el remate y en el contrarremate otra vez para adentro. Eso es garra, le pone garra. Y hay que darle también el mérito a Rubílio, o sea que la dupla ofensiva del Vida, esta noche Marlon rindió muchos frutos para la causa del equipo de Jorge Ernesto Pineda. Allí va el gol dedicado entonces para Pineda. Falla en primera instancia, pero vamos con la segunda oportunidad, como todo delantero. Categórico, fuerte, con potencia, llega y define el juego. Ahí está, y el pase que le hace, ¿quién fue que se lo puso, Marcelo? No, se la pone Rubílio. Rubílio, el que hace el pase, porque el balón es del centro. Toca de una. Moreno, este Rommel Kioto arranca por la banda, tirando allá por donde estaba Radio Caribe con todo. Luego los errores de Mendoza. El gol de Mendoza, bueno. Pero fíjate que el Vida no se cae. Guaita. El Vida no se cae con esos errores. Bueno, aunque... A cualquiera te le baja la moral. Sí, pero anímicamente, Marlon, Victoria cerró mejor el partido. Sí. Cerró Victoria jugando los últimos 15 minutos en cancha de liga. Pero fíjate que estos errores del guardameta, los tres en línea, como lo puso Cristian en la transmisión desde la ciudad Puerto de la Seiba, en dirección de cámara, estos tres errores a cualquiera te bajan. Pero mira otra vez esa pelota al otro lado. Y ahí está otra vez ese trigueño barrida por detrás. Nunca fue al balón. No, no fue al balón. Si lo están viendo en la Seiba, ahí el que el Victoria, que sabe justamente lo que pasó, nunca fue al balón. Fue una jugada con violencia de... Mira, ahí está el tijereta, enganche y todo. Y Kioto dijo, ah, me rozaste. Fue por al suelo, pues. En esa zona ni con el pétalo de una rosa se pueden rozar. Te dijo que se alcanzaba la bola después Kioto. Sí, es una falta clarísima, Marlon. No cabe ninguna duda penal. Para que no quede huella, como decía aquel señor. Y la ejecución, Marlon, olvídate. Y Rubilio le pega bien. ¿Qué es la ejecución de Pena? Sí, para un lado Boden, para otro Rubilio con su envío. Y tres, dos, Elvida, Marlon. Primer triunfo de este equipo al que se le vienen partidos interesantes. Mira, yo te dije al inicio de la transmisión, yo vi bien a Elvida contra Motagua. Motagua jugó bien, no le puede quitar mérito. Es más, mañana vamos a ver otro juegazo entre Maratón y Motagua. Y Elvida yo lo vi con... O sea, con ese... ...de salir... Se miraba que las cosas pueden salir. Después de lo que han visto hoy a Rubilio y a Kioto, puedes tener muchas esperanzas. Elvida tiene una zona que puede mejorar en zona media. Así que yo creo que el panorama para el equipo seimeño hoy era básico ganar. Sí, tenía que ganar como diera lugar. Y Marlon, los partidos... Gracias.